Estamos grabando la sesión, se me había olvidado, Roxana lo había dicho. Estamos en la segunda sesión de organización del TGRESLAB 2020 en Chile. Supuestamente tenemos un lugar ahí que nos gusta, pero hoy día vamos a abrir un poco la caja Pandora, vamos a ver qué pasa. Tuvimos una primera reunión, grabamos una parte, en esta segunda ya hemos hecho un check-in y ahora vamos a empezar a conversar. Estamos con muy buena energía. Hemos estado conversando un poco lo que ha pasado en Chile, pero tenemos mucha esperanza, por eso da la energía. Y hoy día, un tema que nos planteamos la semana pasada es que antes de convocar TGRESLAB y decidir dónde hacerlo y cuáles eran los temas centrales, etcétera, era diseñar un pequeño taller, un taller que yo creo que va a ser online, porque mucha gente está en diferentes lados, que permita responder preguntas para qué hacemos esto, cuál sería el sentido, dónde, con quiénes, etcétera. Recordar que el TGRESLAB es un encuentro de personas como nosotros, que nos gustan estos temas de las organizaciones, de trabajar con seres humanos, etcétera, etcétera. Muchas personas pueden ser coach, muchas personas pueden ser ingenieras, sociólogos, psicólogos, qué sé yo, estudiantes como Marcelo, economistas como la Vivi, qué sé yo, ¿vale? Pero lo que nos une es que las organizaciones puedan encontrar un sentido más humano, social, y también desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, económica, sus temas. Y ojalá que puedan ir a horizontalizar más sus procesos de trabajo hacia la colaboración, ¿vale? Y en este sentido, el TGRESLAB es un encuentro de personas que les interesan estos temas para trabajar retos organizacionales en torno a organizaciones que les interesa desarrollar alguna problemática que tienen en esta línea, ¿vale? El TGRESLAB funciona cuando tenemos esas organizaciones, y funciona cuando estamos estas personas que estamos acá y nos juntamos presencialmente, ya dije, puede ser desde 3 a 6 días, depende de la intensidad y el número de casos que queramos trabajar. Se pueden trabajar en 6 días hasta 2, con 2 organizaciones para trabajar 2 días cada uno. Y la idea es que los participantes, no hay nada prehecho en el TGRESLAB, la diferencia de LAB es que es realmente un LAB de co-creación, de poner en sentido todo lo que tenemos de escucharnos y de buscar, de compartir nuestros conocimientos, saberes, prácticas, pero también experiencias para ir a trabajar con estas organizaciones y darles un grano de apoyo en lo que sabemos, ¿vale? Bienvenida Claudia, si quieres, estábamos recién iniciando, si quieres, estábamos terminando un check-in, cuéntale a la gente de dónde está, qué hace, muy cortito, tu porcentaje, cómo está, y ya iniciamos la conversación. Súper. Hola a todos y todas, gracias por aceptar, llegué un poco tarde porque crucé la meda en Santiago, trabajo en Chile, en una organización que se llama Acción Solidaria, y agrupamos a varias iniciativas que no necesariamente están formalmente constituidas, pero igual hacen acciones por la sociedad. Y últimamente, con todo como el estallido social que estamos viviendo, hemos conversado harto, pero también hay como harta inquietud en las organizaciones a lo largo de Chile, de encontrarse, de hacer cosas juntos, y como decía, como la relevancia es que son organizaciones que no son consideradas en todos los lugares como que agrupan a la gente, porque no todos tienen como personalidad jurídica, y lo que buscamos es que se conozcan y que con la experiencia de unos y otros vayan co-creando desde aspectos formales hasta cosas más grandes. Por eso era la idea de saber en qué está el TGRS Lab. Vale, bienvenida Claudia. Ok, no sé quién quiere abrir la conversación, la idea de hoy es cómo diseñamos o qué espacio hacemos de conversación justamente para tener un primer camino de orientación en torno a este TGRS Lab. Entonces, no sé si a alguien ya le ha dado vuelta, masticado algo, abrir la palabra. A mí se me viene algo, ¿se escucha o no? ¿Qué uso aborífono? ¿Se escucha? Ya. Se me viene lo que habíamos conversado de encontrar el sentido, a lo mejor pensar un poquito las preguntas, reflexionar respecto, las preguntas que tú, que las anoté, las dos que dejaron entre tú y Cristian y Max, que cuando hablamos qué es lo que quiero, cuáles son mis temores, que dijiste tú que ibas más tarde, Max, a conversar en la radio. A mí se me queda aquí, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Yo creo que sería muy importante trabajar algunas preguntas que nos dijeran a esa dirección. No sé si las trabajáramos primero nosotros, le hiciéramos al tiro grupal en el taller. Y me imagino eso, que podríamos generar una pequeña dinámica con preguntas que convoquemos y las vayamos respondiendo de alguna manera, ya sea online, por respuesta, o los que pudiéramos estar presenciales, le hiciéramos presenciales y los demás a traer un formulario y después hacer una cosecha. Algo así se me viene. Metodológicamente, ahí podríamos que cada uno aporte desde su mirada, pero eso es lo que se me viene. ¿Preguntas, Gerán, Roxana, que anotaste? Anoté algunas preguntas que ustedes dijeron. A ver, por ejemplo, aquí en el individual que había dicho Max, que él iba a trabajar más tardecito, pero igual me hizo mucho sentido qué es lo que quiero, cuáles son mis temores, qué es lo que me pasa, qué tiene que ver con el ámbito personal, ¿no es cierto? Y después tú hablaste del para qué, cuál es el sentido de esto. Y me gustaría que también, como para mí, para quedarme tranquilo, porque me cuesta como masticar, cuando tú dices que son organizaciones que puedan encontrar mayor sentido social, o sea, que vamos en esa dirección, ¿no es cierto? Y preguntándonos qué, por qué. También, ¿qué es sentido social, por ejemplo? Son preguntas que yo me hago como para alinear qué cosas podríamos desarrollar. Así que eso es lo que yo podría aportar. ¿Cómo qué preguntas tendríamos que hacernos como para encontrar este sentido que hablamos del propósito del taller? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué resultados queremos generar con esto? No sé, queremos que las organizaciones al menos queden con alguna, que se integren algunos conceptos nomás. ¿Te acuerdas cuando hablamos de empezar a trabajar el trabajo colaborativo? Y que a veces había en distintos niveles, porque hay gente que hay que enseñarles desde lo más simple y básico, que es como esto de organizarse, como esto de la colaboración de las redes, después empezar a trabajar el trabajo colaborativo y así. Como que hay distintas etapas. No sé en qué etapa estaremos hoy en este Lab Chile que va a ser bien especial. Yo siento también el llamado de lo que tú hablas de humanizar. Siento que es importante que nos conectemos también con esa parte y después desde lo práctico. Pero ahora me viene esta reflexión de ir generando estas preguntas. Eso. ¿Se cortó? Tú estás sin audio. Vale. Que te digo, quien quiera tomar el micro, que lo tome, y que gracias, Roxana. Ahí dice Claudia, está levantando la mano. Sí, oye. Me gustó mucho como el resumen que hicieron de la reunión del lunes pasado, que no pude estar, pero sobre todo porque creo que se llegó a la conclusión de definir en conjunto el propósito de por qué hacer un TGRS Lab 2020. Y he tenido la oportunidad de estar en varias reuniones de este tipo y el otro día estuvimos en una por el tema del CLEJES y hablamos de gestión de emociones. Así como por encima, pero te juro que he estado rayando con este tema porque a nivel de organización, como propuesta de valor, queremos reformularnos para entregar mucho mejor el apoyo a las agrupaciones, más allá de solo conectar sin desvalorar la conexión. Pero creo que hoy día, después de tres años que tiene la organización donde trabajo, es necesario sumar algo más. Y ese sumar algo más viene de la mano de la demanda de las agrupaciones porque muchas de las que están con nosotros parten como del emprendedor y es motivada solo por él o ella. Entonces, si esta persona emocionalmente cae, cae su emprendimiento. Porque son tan pequeños que es muy difícil la derivación y como que el motor siga solo porque la idea es genial. Entonces, cuando escucho que hay una gestión de emociones y empiezo a preguntar en los círculos como donde hoy día puedo hacer esta pregunta, me dicen que efectivamente hay herramientas como para hacerse cargo de estas emociones y de poder ir gestionándolas en base a objetivos. Yo creo que si pudiéramos como trabajar en algún elemento que les sirviera y fuera útil a los demás, sería genial compartirlos como insumo para que además de conocerse, ellos también pudieran tener herramientas que les ayuden a sopesar situaciones, sobre todo como las que están pasando hoy día, que tenemos situaciones encontradas, que hay organizaciones que se están peleando y tienen el mismo fin. Entonces, ¿cómo manejar estas emociones del día a día para ir gestionándolas y avanzar? Interesante eso, Claudia, ¿no es cierto? Cierto. A ver, un poco lo que se me viene un poco al sentir. En el último tiempo me ha tocado trabajar harto con las emociones en las empresas. Yo sé, es como que el concepto que he ido acuñando en el trabajo en transformar esta mente, que es tan potente, en una mente sintiente y un cuerpo significante, porque las emociones pasan principalmente por el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Yo creo que esa es la esencia y la base de todo. Ahora, desde el sentir, desde ahí, cuando tú empiezas a co-crear o colaborar, logramos entender que, de cierta manera, estamos conviviendo o cohabitando en espacios con propósitos muy similares para poder crecer y para poder, en este proceso de colaboración, trabajar en algo que es un propósito superior. Entonces, ahí es interesante lo que tú dices. A mí me toca trabajar con hartos emprendedores, haciéndoles mentorías. Y sí, me voy principalmente a esa esencia. A ver, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué puede identificar? ¿Qué es lo que energéticamente a él lo va a movilizar para poder hacer algo? Pero hay que preguntárselo a ellos. Y ellos, yo creo que, más allá de, uno le puede dar herramientas, pero ellos para que las tomen y las vean y las entiendan, y creo que hay un punto re importante que puede ser también, es cómo identificarse uno desde el sentir. ¿Qué es lo que en realidad quiero hacer? ¿Y por qué estoy metido dentro de una organización donde hay personas que están también ligadas con ese mismo propósito que es un propósito superior? Y creo que hay un punto bien interesante que es para trabajar. Perfecto. A ver, un par de cosas que se me ocurren a partir de lo que están mencionando, y es si lo que estamos buscando es ser como instrumentos de algo, es que no sé qué estamos buscando, pero bueno, lo que a mí se me ocurre que yo estaría buscando, si estuviera, bueno, y estando también en Cataluña. Bueno, si quisiera ser como instrumento de cambio de una sociedad y fuera cierta la frase que, en realidad, pues, que uno debe ser el ejemplo o debe ser el instrumento, o que puede ser el instrumento de cambio cambiando internamente, y va un poco a lo que ustedes mencionan, de, bueno, que lo que buscamos nos relacionamos más con nuestros propios sentimientos, con nuestros sentidos, con nuestros sentidos, etcétera. Si no será, tal vez, importante también trabajar lo propio, antes de pensar en el colectivo. Y con eso me refiero, pues, a hacer conciencia de los miedos propios. O sea, si uno quiere ver el cambio en el mundo, lo tiene que ver primero en uno, ¿no? Y si uno, o sea, si combináramos metodologías y trabajáramos los miedos, las dudas, la confusión, la necesidad de crítica, de la situación, en vez de, pues, trabajarlo desde otros ángulos que permitan efectivamente cambios. Una de las últimas cosas que he venido estudiando es que el juicio, los juicios de valor, limitan mucho el actuar, y limitan el propio y el ajeno. Y, por ejemplo, si pudiéramos salir de allí y trabajar más de nuevo de las posibilidades, pues, sería un paso. Entonces, eso, es como alinearnos, primero como individuos dentro de este colectivo, y luego de ahí, pues, oír en paralelo, alternativamente, trabajando las cuestiones que sean de interés colectivo. Pero nada, se me venía eso como la idea. Y para eso creo que varios en el grupo tienen metodologías de trabajo, pues, de trabajar la conciencia, ¿no? Entonces, podríamos combinar cosas. Vale. ¿Alguien más quiere comentar cosillas? Sí, me gustaría comentar una sola cosa, que también se ha venido harto en mis conversaciones de la organización comunitaria en general. También tú lo traes esto de ser instrumentos de cambio, que es ser, en el fondo, agentes de cambio. Y me gusta mucho esta combinación, que también, con otro amigo que está haciendo un diplomado, está haciendo un trabajo de cómo generar, cómo detectar agentes de cambio dentro de la organización, de su propia generación, respecto al bienestar y felicidad organizacional que le está trabajando en eso. Entonces, me hace mucho sentido también este enfoque de darle ese tinte, digamos, de que a través de este laboratorio vamos a generar de alguna manera, y nosotros mismos estamos haciendo la obra, ¿no es cierto?, este cambio. Porque es como en positivo, no es como poner el juicio, digamos, en nada, sino que simplemente que estamos haciendo algo para que las cosas cambien para un resultado positivo. Y lo estamos comenzando a hacer hoy día, que también es bien simbólico, pero también lo vamos a ir haciendo y construyendo desde lo que somos, y lo que somos también es lo que traemos nuestra novia y nuestra sombra, digamos. Cómo nos hacemos cargo de esto que está pasando afuera y adentro de la crisis, y avanzamos. Así que, me parece, me gusta mucho esto de los sentidos sociales y la transformación o agentes de cambio, como una primera aproximación de hoja de ruta para donde vamos, porque sería súper bonito dejar esas capacidades de alguna manera instaladas, o la inquietud en las organizaciones, en las empresas, que, bueno, es como lo que yo siempre hago ahora, le digo, bueno, la idea es que ojalá generen ustedes líderes internos, agentes de cambio interno, que vayan haciendo estos prototipados adentro de la organización, que vayan sembrando esta, entonces transmitirles esa herramienta, que yo sé que Cristian igual, en el fondo, la plataforma ha estado para ir facilitando esto, que nosotros nos vayamos convirtiendo en agentes de cambio. Sería un buen bonito sueño. Ahora, no sé si lo vamos a poder hacer como un laboratorio 2020 nomás, pero como línea de trabajo es bastante positivo, porque es como lo que se hace en el U-Labs, y tomo lo que tú dices, que es desde la teoría U, que es dejar las creencias en los juicios y presenciar, que es lo que estamos haciendo ahora, y de ahí prototipar, o sea, llegar a ese espacio de presencia y de ahí salir. Y que la teoría U, que no he podido tomar el curso, porque ahora con estas cosas no he podido, pero me ha gustado mucho, lo sigo hace un buen tiempo, y lo aplico en mis talleres. Y a lo mejor no va a ser un proceso de un puro labio, no sé hasta dónde podamos llegar, ahí vamos a tener que ir viendo la herramienta, lo que tenemos, vamos a estar contentos con llegar a una pura organización, y que eso se quede con las herramientas, quién sabe hasta dónde lleguemos, pero me gusta mucho tu propuesta. Vale. Pregunta. Yo tengo ahora como una pregunta, a ver, yo un poco siempre voy haciendo como de articulador, articuladora, y no quiero ser pesado, porque me parece que nos estamos adelantando algo, que era justamente lo que queríamos conversar, en base a desarrollar un taller. Entonces, mi pregunta va a la siguiente. ¿Es necesario que hagamos un taller ya pensando en lo que estamos haciendo, o hacemos una conversación en relación a estos temas, donde estamos generando como diciendo, camino en entender que el aporte que pudiéramos hacer en un encuentro presencial va por tratar que las organizaciones le pongan acento a esto, antes de resolver un montón de otros problemas que tienen las organizaciones? Entonces, mi pregunta va, o hacemos un taller muy abierto, donde ponemos cuál es el para qué, etcétera, etcétera, o hacemos un taller donde hemos coincidido como grupo, ¿vale? Porque eso ya es muy referente, en que estos temas son temas muy latentes, emergentes, ¿vale? Que hay que trabajarlos sí o sí, antes de otra cosa, y que si les damos herramientas, o si del lab sale un conjunto de herramientas, tipo lo que decía Roxana, una hoja de ruta, que pudiera fomentar, entre comillas, le llamamos agentes de cambio, le podemos llamar coordinadores de las emociones, gestores de los sentimientos, tal, tal lo mismo, un poco va lo que decía Claudia, oye, necesitamos cada vez más, no solamente está en el hacer, sino en el ser de las personas, el cómo conectamos, entonces mi pregunta es, ¿tendríamos que hacer una conversación previa como TGRS Lab, antes de seguir lanzando el lab, que a lo mejor profundizar en este tema, y a lo mejor el diseño del taller va más por poner este tema encima de la mesa, y conversarlo ampliamente antes de seguir avanzando, y ese sería como uno de los objetivos del encuentro, antes de ir a lo que inicialmente iba a ser esto, el para qué, el cómo, el qué, diseñar el taller. Carmen Gloria, tú te estás pidiendo la palabra. Sí, yo, yo parece que soy como la más nueva aquí en, en, en las conversaciones de TGRS, y no sé si lo estoy, lo estoy interpretando bien, a mí me hace mucho sentido respecto a la pregunta que tú haces, que coincido con Vivi, que me parece coincidir, no sé si es lo que tú, nos estás compartiendo, es que aquí hay un trabajo inicial, súper importante de, de inspirar o entusiasmar en que las personas nos preguntemos, y se pregunten, ¿cómo puedo yo ser protagonista? Porque, por lo menos yo, el, el contacto que he tenido con TGRS, ¿no es cierto?, hace unos meses atrás, a través de Roxana y de Cris, llegué por un tema de un problema de mi organización, y, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, donde yo he sido una inspiradora por 19 años, y tengo un equipo, y un equipo que, que, que es distinto a mí, y que emocionalmente está muy débil, entonces, ahí yo veo que hay una brecha, porque, eh, en general, las personas se entusiasman por el entusiasmo del, del que es más entusiasmado, y como que, eh, perdemos como, y pienso que a lo mejor si hacemos este lab, se pueden organizar, o sea, entusiasmar mucho, pero después, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo seguimos haciendo esto? Entonces, si, si nuestro trabajo apunta a que cada una de esas personas, nosotros, y los que participen ahí, hagamos una, una introspección, y nos preguntemos, ¿qué es lo que quiero? Y, y luego de eso, hacer la bajada, ¿qué es lo que tengo que hacer para eso? ¿Cuál es? ¿A quién me comprometo yo para hacer eso? Más que quedarme con que, eso que quiero me entusiasma, y, hasta que se me acaba el entusiasmo, y después de eso, vuelvo a lo mismo. Entonces, el, el ser protagonista, el, el darme cuenta que puedo ser agente de cambio, ¿qué es lo que tengo que hacer para eso? Por ahí, por ahí creo yo que, que hay una, o sea, producto de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, que la gente dice, uy, no me había dado cuenta que estaba pasando esto, pero ¿cómo? ¿en qué hemos estado? ¿Cuán responsable soy yo? No, es que lo que, el problema está afuera mío, no está donde estoy yo, allá está el problema. ¿En qué has estado tú? ¿Tú quieres que sea distinto y qué vas a hacer? No, es que, no, yo no tengo nada que hacer, si lo que lo tienen que hacer son los que rigen el país. Entonces, a mí, no sé si me doy a entender bien, pero eso es lo que más me motiva, es como tocar la fibra de cada persona que participe en esto, para hacerse cargo. si me permites, complementaría con aparte de qué es lo que quiero, es qué es lo que me limita para, para llegar a ello. Y eso, eso yo creo que lo podemos trabajar, tanto a nivel individual como a nivel de grupo. porque, sí, finalmente uno no logra cosas, no solo porque no se las propone, sino porque tiene muchas limitaciones para llegar a la meta. Yo, digamos, lo primero que se me ocurre hacer individualmente, es sentarme a escribir, qué es lo que quiero de este proceso, qué quisiera, digamos, mejorar en mí, para que este proceso fuera, se diera, y me lo vería primero dentro de mí, digamos, que lo que me surge como impedimentos internos, y eso a partir de emociones, de pensamientos que me vengan, de ideas, de cosas que han pasado en el pasado, y diga, uf, esto ya lo hice y no funcionó, es decir, como de mi propia experiencia, a ver, a dónde y con qué, con qué cuento yo individualmente. Y a lo mejor la apuesta en común, puede ser el taller, un primer taller, junto con una metodología de trabajo de todo eso, ¿no? No sé, ya estoy yendo más allá. No te oímos, Cristian, estás en mute. Activa tu micrófono. Ya, ahora sí. No sé si alguien quiere tomar la palabra, pero esto me está llevando a varias reflexiones. La primera, que estamos avanzando en eso que queríamos trabajar, que ya lo comenté, pero que me da al pie a decir, ok, podemos plantear un taller donde hagamos este planteamiento, para ver si las personas, el resto de personas, a lo mejor no solamente nosotros estamos convencidos, lo acoge, ¿vale? Como diciendo, vale, este es un tema central que nos gustaría trabajar en un TGRS Lab. ¿Qué segundo? Coincide con otro grupo en paralelo que llevamos, que alguna de ustedes participa por acá, que es el CLEJES Summit. El CLEJES Summit es un grupo que hemos hecho, el tema CLEJES Summit, para hacer un encuentro en algún momento, Summit son encuentros mayores, sobre el CLEJES, ¿vale? Pero efectivamente, en el CLEJES, el otro día tuvimos, hemos tenido ya cuatro o cinco conferencias, visto en alguna Max, a Marcelo, ¿vale? Roxana ha estado por ahí, alguna Viviana, tenemos un grupo de WhatsApp por ahí paralelo, que básicamente sigue para convocar, etcétera, pero en la última conversación, creo que Claudia la comentó, Claudia también ha estado, el trabajo del CLEJES, un trabajo muy importante, que se basa en los aportes maturanas, pero que lo han tomado Soledad y Osvaldo, más otra gente, y han desarrollado toda una metodología. Son profesores de universidad, que han desarrollado largamente una investigación, hoy día ya están en una etapa, como importante y madura, en torno a la metodología. Pero el otro día en particular, hablamos del, dentro del CLEJES se hablan de las seis características, cuerpo, lenguaje, emoción, historia, eros y silencio, donde ahora hemos estado hablando de dos muy importantes, aparte de cuerpo, lenguaje, etcétera, las redes son redes de conversaciones, hemos estado hablando de la gestión de las emociones, y del amor en sí, ¿vale? Desde la lógica, de la fraternidad, del conectarnos, de la humanidad, etcétera. Entonces, en el CLEJES Summit, el otro día apareció con fuerza esto, oye, deberíamos avanzar a tener herramientas que permitieran gestionar las emociones, que fue lo que Claudia dijo, que se quedó ahí un poco dando de vuelta con más intensidad a la temática. Voy sumando temas. Tercer ámbito. Nosotros cuando hicimos el primer CLEJES Lab, una de las organizaciones, uno de los temas que más se plantea, además, en las organizaciones, yo diría que este es el tema más recurrente, en el contexto del trabajo organizacional, tiene que ver con las relaciones humanas de las personas que están en un equipo, o en diferentes departamentos, etcétera. Que fue lo que, de hecho, Roxana estuvo, estuvimos trabajando con un equipo concreto, que el otro día yo comentaba, eran sesenta y tantas, ochenta y tantas personas, del departamento de recursos humanos de una universidad, que tenían tres áreas o seis áreas, ya no me acuerdo de este momento, pero que algunas áreas tenían una forma de gestionarse otras otras, pero el gran problema que tenía es que no se hablaba, no se comunicaba, y algunas tenían problemas más profundos de gestión del humano, y otras andaban un poco mejor. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a lo mejor el TGRS Lab tiene que ver con, un objetivo es poder, se comilla, no estandarizar, pero buscar una hoja de ruta, con herramientas, con práctica, etcétera, que cualquier empresa la pudiera tomar, en un formato abierto, obviamente con profesionales que les puedan ayudar, ¿vale? Que nosotros el TGRS Lab lo desarrollemos, en vez de hacerlo con una o con dos organizaciones, podamos trabajar con una sola, que quiera trabajar esto, que nos sirva un poco, checomilla, no quiero ser con esto, conejillo de India, ¿vale? Pero que nos permita armar esa hoja de ruta, promover esto, que han estado conversando por ahí, mezclar cosas y ver qué nos sale, ¿vale? Y mover un TGRS Lab, donde nos juntemos justamente a trabajar este tema, tanto en el contexto de personas que nos interesan, poner nuestros saberes, en este ámbito en común, con la idea de devolver al sistema una herramienta, una hoja de ruta, lo que sea, recomendaciones, la, 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 organización, y que lo podamos poner en práctica con una organización real, que ojalá sea una organización, yo siempre he estado pensando, a propósito que decíamos en la serena, con una asociación o una cooperativa pescadores, o de gente rural, hoy día hablaba de un proyecto de mujeres líderes rurales, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, entender que a lo mejor, que sea una organización como si fuera Pisco Capel, o los pescadores de, se me van las zonas de, los pescadores de Coquimbo, no sé, que haya gente real que tenga su, ojalá que nos encontremos que estén ahí con sus problemáticas, sus dolores, si decidimos, estoy poniendo un ejemplo en la serena, pero también podría ser en Valparaíso, podría ser en Santiago, podría ser en Puerto Montt, donde decidamos ser. Entonces, mi tema es, el tema es, ok, estamos, estamos claro que a lo mejor este es el tema, y que deberíamos hacer un taller un poco, para abrir el debate, si este es el tema que nos gustaría trabajar en un TCRS Lab, yendo más bien, a qué es lo que nos gustaría sacar, y con quién es trabajar, y dónde trabajarlo. Por mi parte, sí, fíjate, mucho. porque creo que al final, de lo que me pasa a mí, la experiencia del trabajo, es que tengo que llevar siempre esta conversación a la parte básica, que tiene que ver con quiénes somos, cómo nos relacionamos, y desde ahí, sale cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando, para relacionarnos con el otro. Entonces, me he dicho, nosotros no nos hagamos cargo de esa parte, es difícil que se construya sobre algo que no existe, que tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, que tiene que ver básicamente con el amor, que habla del Eros, tomando el tema del TCRS, que me hace mucho sentido, tomarlo como una referencia, como una estructura, como para ir noqueando, y tomarlo como un pilar ahora, de comenzar desde ahí, ¿no es cierto?, cuando tú hablas del propósito, de esta inspiración que nos mueve, tiene que ver con algo que no es tangible, ¿no es cierto?, para nosotros, como los que estamos generando esto. Y cuando llegamos a trabajar en ambientes de complejidad, por ejemplo, con los sindicatos, yo he trabajado con los sindicatos de pescadores, el nivel de agresividad, o de la falta de relacionarse a veces entre ellos, y a nivel empresarial, alto, es como lo mismo, que tiene que ver también con esto, de no poder mirar al otro como un legítimo tú, dejar los juicios, para poder instalar reales conversaciones, así que creo que es importante tomar esa base, y sería muy positivo, creo, abrir esa conversación, pensando en los procesos de la divergencia y la convergencia, que podríamos ir en esa divergencia, de tomar varias personas, abrir ese taller online, y lo modelando, moderando de alguna manera, y ver cómo vamos a cosechar de eso también, que también es un desafío, pero reflexionar sobre eso, y luego pasar a la etapa 2, respecto a, bueno, el sentido que vamos a hacer, ¿no es cierto?, que tenemos ya una línea respecto a ser agentes de cambio, pero también instalar dentro de la conversación, para la organización, esto que tiene que ver con la, en algunos casos que le hablan de felicidad organizacional, hay distintas miradas, ¿no es cierto?, pero estamos hablando de lo mismo, que tiene que ver con el bienestar, bueno, que tiene que ver con la equidad, porque si yo no miro al otro como un lejito como tú, no puedo pensar, no logro empatizar con él, no logro decir, bueno, este viejo trabaja, también tiene que mantener su familia, voy a pagarle un buen sueldo, entonces, viene ligado desde la empatía, ¿no es cierto?, para poder colaborar juntos, para el bien común, entonces, parte de ahí, yo siento que parte todo de esa base, entonces, creo que sería bueno, tomarlo, y sistematizarlo, también es algo súper interesante, tener este proceso de preliminar, de conversar, y después vamos, yo lo que he hecho, así como, me ha pasado que he trabajado con un equipo, desde el autocuidado primero, me llamaron, y yo le hice biodanza, le hice unas cartas de autoconocimiento, entre ellos, para que se conocieran como equipo, desde lo humano, qué es lo que les pasaba, van a sacarte al futuro, para terminar con una inspiración, pasó esa parte, que tiene que ir con la conexión grupal, con ellos mismos, y pasé a la segunda parte, que es planificación estratégica, a través de herramientas de TGR, algunas otras de otros, de otros autores, para dónde vamos, cuál es el sentido, pero fue súper diferente, trabajarlo, porque primero yo trabajé con ella, el autocuidado, trabajamos esta relación de confianza, y después entramos en lo otro, como avión, digamos, porque había un capital, que habíamos, también se había contenido a las personas, en su estrés, en sus sensaciones de inseguridad, o en esta cosa, de estar reventado, por ejemplo, y cómo voy a trabajar el sentido, si tampoco recién, ni siquiera me doy cuenta, de lo que me está pasando, entonces yo creo que, esa parte, creo que hay que integrarla metodológicamente, y tiene que estar de alguna manera, así que creo que la propuesta, de hacer algo abierto, como un taller, y tomar esto, sería, y después podemos pasar a la parte 2, que tiene que ver con ya lo más práctico, o el sentido, y la parte 3, ya de la acción, no sé, como a lo mejor 3 etapas, ponerle algún calendario, y ya la tercera, diríamos, depende, pero obviamente sería ideal, poder tener las acciones, ya decir, ya vamos a hacer esto, esto con estas personas, con estas organizaciones, pero esta etapa, creo que es súper importante, porque también Chile está en un ambiente, y todos nosotros, estamos en una, es decir, en un estado emocional, que necesita contención, así que también ese taller, sería de alguna forma, como una especie de, espacio de contención, también de toda esta emocionalidad, de lo que nos pasa, de nuestros miedos, generaríamos un, ese espacio, y cuando tú hablas, en la teoría de TG Redes, que necesitamos generar, ese espacio, y ese espacio se construye, conscientemente, no es casual, entonces, lo tenemos que construir, de manera virtual, en este caso, que es el desafío, eso. Vale, una pregunta, Roxana, para dejarlo aquí por escrito, tú hablabas de 3 etapas, ¿vale? se las estaba anotando, la primera etapa sería, la primera etapa sería, sería como una especie, de contención emocional, y creación del espacio, afectivo, para generar eso, o sea, y que tiene que ver, con estas preguntas, de los miedos, de la emocionalidad, que tiene que ver, con la gestión emocional, ¿no es cierto? y nosotros tenemos que crear, este espacio, virtual, digamos, de contener, esa emocionalidad, y hablar sobre, lo que queremos, y sobre lo que nos pasa, a nosotros mismos, como una conexión, más desde lo humano, más desde lo emocional, que tiene que ver con el error, la segunda etapa, es que después trabaja uno, el propósito y sentido, y trabaja ahí, ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿para qué estamos nosotros? ¿para qué va a ser el lab? ¿qué es lo que queremos dejar? ¿cuál es el resultado, que queremos tener este laboratorio 2020? y de ahí nos saltamos, bueno, si en realidad queremos generar agentes de cambio, por ejemplo, ya, como queremos generar agentes de cambio, después la parte 3 es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer esta metodología, vamos a trabajar con el 2020, después vamos a hacer otro, otro taller que va a ver esta otra parte, vamos a, es que es la parte tangible, que tiene que ver con el resultado, así lo veo yo. Vale. Ya, eso, gracias. ¿Alguien quiere comentar? Yo creo que el tema de, a mí en lo personal, yo creo que estamos viviendo un proceso que, no sé si requiere una contención emocional, yo creo que, más bien, me hace mucho sentido el concepto, pero seguramente tú, Roxana, estás pensando a lo mejor, para ese, que para mí ha sido muy significante el tema del ver hoy día, de lo que nos pasa en el país con los ojos, es como nos están invitando a cerrar los ojos, y, desde adentro, sentir lo que realmente nos pasa, entonces, yo creo que, el concepto de contención emocional, primero, yo creo que tiene que ser como, como yo hoy día, acepto, entiendo, comprendo, desde una reflexión, qué es lo que me pasa, y desde ahí, qué es lo que quiero salir a hacer, entonces, claro, si es contención en ese sentido, yo creo que, un poco, va ligado con lo segundo, que tiene que ver con el propósito, porque, cuando ya tengo claridad, en lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, aflora en mi propósito personal, y, de inmediato, viene, una siguiente etapa, que tiene que ver con, con ese, con ese propósito colectivo, que es lo que permite a las personas, hacer sintonía, con el propósito del lugar donde está, es cuando yo, me pasa mucho que, que las personas logran ahí, entender que son parte, de una organización, por algo, porque hay una sincronía, porque estoy cumpliendo un rol, porque sé, que soy un aporte, porque sé que además ahí, los otros, son un aporte, y, cuando se produce eso, el que no está en sintonía, con ese espacio, inmediatamente se siente, como fuera del espacio, y, y ahí, se genera la colaboración real, y honesta, la, la colaboración, donde están, las organizaciones, dispuestas, para volver a co-crear, desde la armonía, y ahí hubo un crecimiento, entonces, me hace sentido, esta, esta emocionalidad, desde el ser, uno, individual, porque, el siguiente paso es, cuando estoy listo, desde lo individual, puedo dar el paso, hacia lo colectivo, y mirar lo colectivo, y eso, el cómo lo hacemos, va a surgir solo, creo que ahí, surge desde las ideas, y ahí, surge la creatividad, surge la co-creación, surge la colaboración, y, y nacen, cosas maravillosas, yo creo que, me hace mucho sentido, lo que tú dices Roxana, y si me hace sentido, en darle, no sé si darle una forma, porque para mí, las formas, no me gustan mucho, porque, en la creatividad, fluye sin forma, ni ninguna cosa rara, o sea, no hay, no hay grandes estructuras, después hay que ver, cómo las estructuramos, de acuerdo, a cada una, de las personas, que esté ordenando esto. Vale, no sé si alguien más, quiere comentar, yo estaba haciendo anotaciones, me gustaría, comentar las últimas anotaciones, esto, un poco, la última conversa, que resume, una buena parte, de lo que se ha venido conversando, y que Roxana, lo ordena, en tres grandes etapas, pero que Max, ahora le dio un poquito, también de, lo redondeó, no sé si quieren que lo comente, entonces, un poco, siguiendo la lógica, dice, trabajar, o seguir este proceso, en tres etapas, pero Max dice, bueno, tres etapas, que pueden, ir y venir, vale, a mí me encanta el concepto, de en acción, no todo se resuelve linealmente, sino que al final, vamos tanteando un poco, cómo está el terreno, y vemos según eso, si avanzamos, o retrocedemos, para, para, para volver a repensar las cosas, entonces, hay una primera etapa, que, como tal, habría, sería para validar el tema, la gestión, humana y emocional, a mí, siempre me gusta ponerle humana y emocional, qué me pasa, y qué quiero, y qué quiero salir a realizar, vale, esas eran dos preguntas, que, que colocaba por ahí, Roxana, qué me pasa, es decir, en este tema, de, de poder gestionar las emociones, o validar este tema, qué me pasa, y qué me gustaría salir a realizar, y también como un espacio de contención del grupo, que está movilizando el labo, vale, eso lo escuché bastante, es decir, tendría como varios, varios elementos, es decir, al final nosotros terminamos esta conversación, salimos afuera, nos encontramos con un montón de cosas, nos pasan cosas, y estamos, y tenemos que empezar a desarrollar un cambio en nuestros entornos, como decía Carmen Gloria, si no me hago cargo yo de lo que pasa, ¿quién se va a hacer cargo? Entonces, esto tendría como varios frutos, uno, validar el tema de la gestión humana y emocional, qué me pasa, y qué quiero, qué quiero salir a realizar con esto, y como espacio de contención. La segunda etapa, implica trabajar propósito y sentido, el propósito y sentido tiene cinco preguntas claves, que nos pueden resumir al final dónde queremos ir, el para qué, el cómo, el qué, el dónde y con quiénes, de lo que queremos desarrollar como lab, por ejemplo, desarrollar agentes de cambio, qué sé yo, que es lo que proponía, los ejemplos que tomaba por ahí Roxana. Y hay una tercera etapa, que va muy linkada a la segunda y a la primera, es decir, todo esto va junto, como dice Mac, que es, por ejemplo, tercera etapa, cómo lo vamos a realizar, eso nos hemos definido, por ejemplo, si vamos a desarrollar agentes de cambio con el sindicato pescador en Coquimbo, llevando adelante una serie de herramientas que permita ayudar a gestionar sus relaciones, sus emociones, qué sé yo. No sé si eso resume lo que estamos conversando. ¿Pienso que sí hay un buen resumen? Sí hay un buen resumen. No sé si es algo puntual con una organización puntual, sino que a lo mejor más bien dar una apertura de espacios en donde llegue el que tiene que llegar y no sea forzado. Y no sea forzado. Yo creo que ahí es bueno, hoy día, como está nuestra sociedad, yo creo que hay muchas personas que están sintonizando en este sentido de transformarse, y tienen ganas, y tienen una apertura, que hoy día, más todavía hoy día, que se abre esto, a decir, ¿sabéis que ya? Chau, con esto, quiero ser un agente de cambio que me nace. No lo sabe, no lo tiene identificado, y deben haber muchos. Y si tomamos organizaciones, yo creo que hoy día, a mí me pasa que en las organizaciones, yo entro a las organizaciones, hay dos, tres, cuatro que fluyen, y hay otros que entrampan un poco, hay otros que son unos talibanes y van a seguir destruyendo. Entonces, yo creo que no quiero darle tampoco forma, pero sí me gustaría que la última parte sea de repente algo más abierto, no sé, de parte de una organización que pueda tener esa apertura, que no sea, vamos a ir a los pescadores, sorry que sea, pero los pescadores, me hace mucho sentido, pero a lo mejor el foco en esta apertura, que podamos tener desde nuestro comunicador, que también es parte de esta organización, que es lo que hablábamos el otro día, podamos ser tan hábiles, para que la apertura, y esta red, pueda captar a las personas que sí van a llevarse algo, que van a poder usar, y ser agentes transformadores. Y creo que eso hoy día es, y ahí, aunque suene muy esotérico para algunos, para otros, abrirnos a lo divino, y que lo divino nos ayude, y hoy día nos llegue la gente que tiene que llegar. Yo creo que, ahí está, yo creo que eso es lo que tal vez nos debería inspirar, como, aquí está nuestra plaza, súmense a la plaza, los que quieran sumarse en esta plaza, porque tenemos que ir, salir a, desde esta propia naturaleza, desarrollar más plazas, donde nos riamos, donde compartamos, donde, donde sí reflexionemos, donde entendamos quiénes somos, si no, nos olvidamos de ser humanos. Entonces, si eso lo logramos hacer, ¡uh! Vamos a tener transformadores en todos lados, algo amplio, y que es un sueño maravilloso, que un poco es porque estamos instalados aquí, a través de un espacio no físico, pero juntando emociones, que nos permitan transformar. Hay un tema, Max, ah, Vivi, súper pequeño resumen, que cuando hacemos la convocatoria de organización, en general, trabajamos con aquellas, que es lo que tú estás diciendo, que quieren hacerlo, porque quieren desarrollar un cambio. Y de hecho, eso se nota, cuando trabajamos, por ejemplo, con la gente en la universidad, desde la cap, desde la jefa de arriba, hasta los de abajo, algunos podían estar un poco menos, como decíamos en Chile, a caballo con el tema, ¿vale? Y otros sí se lo creían, y lo vivían, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, uno de los requisitos para que esto funcione, es que justamente, encontremos esa plaza, esas personas, etcétera, que quieran vivir esto a colcho, y que a todos nos sirva. ¿Verdad? Vivi. Y ahí la pregunta, más una pregunta que una afirmación, digamos, es si hay que aplicar, o sea, si es necesario aterrizar, realizar el ejercicio, en un grupo, como tú dices, en los pescadores X, o en el grupo de lo que sea Y. No me queda claro por qué. Esa es la pequeña diferencia del lab, que no sea un taller, donde nos vamos a ir a pasar herramientas, que es lo que sabemos. Ya, ya, pero la pregunta, es si no será que podemos transferir, las metodologías, o lo que sea que desarrollemos en conjunto, al grupo, a la gente, al público, al que llegue, al interesado. Me explico, si vamos al ciudadano, de a pie, que está preocupado por la situación de hoy en día, y no sabe manejar, un número de cosas. Uno, el salir de la calle sin miedo, el no sé qué, el si sé cuándo, el cómo afrontar, en fin. Y el otro es aplicarlo, efectivamente, en organizaciones. Pero bueno, que no sé la respuesta, simplemente que no. ¿Pueden dejar dos cosas, o una de las dos también? A mí me hace mucho sentido las dos cosas, es decir, efectivamente, yo creo que podemos sacar un material que sea abierto, y que le llegue a la gente que lo necesite, que no sabe cómo hacerlo, pero que también la gente vea cómo, aunque lo sistematicemos, porque no todo el mundo lo va a poder vivir, cómo se aplica, por ejemplo, en una organización X, que lo quiera hacer. Entonces, por ejemplo, la de Claudia. Claudia ahora plantea y dice, oye, nos interesa trabajar esto, llevamos tres años, no sé qué, no sé cuánto, no estoy diciendo que vaya a ser la organización de Claudia, pero dice, oye, a nosotros nos interesa trabajar el tema de gestión de emociones, porque esto de las redes, no es solamente que la gente se conecte, sino que al final, que la gente se conecte y haga cosas, sino que también, y esto es parte de una conversa que el otro día teníamos, tiene que ver mucho con el ser de las personas, ¿vale? Entonces, yo creo que tu respuesta, ahora, yo creo que eso se va a ir, como dice Max, va a ir tomando camino solo en la medida que nosotros lo vayamos desarrollando y nos juntemos. Lo importante, yo creo que lo importante de toda esta conversación, yo digo ya también para ir cerrando, porque llevamos una hora, ¿vale? y ya ahora nos ponemos de acuerdo en lo que quedamos. Lo importante de esta conversación es que empezamos a orientar camino. Aparece el tema gestión de emociones, aparece como primer tema que nosotros como grupo, es importante que establezcamos un proceso de contención y también terminar de conversar si esto es lo que realmente queremos desarrollar, etcétera, que al parecer sí, pero deberíamos preguntarle a otras personas, ¿vale? Ahí hay un primer paso. Segundo paso, a partir de eso, encontrarle un propósito para esto de la gestión de las personas, las emociones, que pareciera muy fácil, el para qué, el para qué, el para qué, qué, dónde y con quiénes, pareciera fácil, pero no es obvio, pensando en lo que tú misma dices, Vivi, que podamos sacar algo que otros lo puedan utilizar y que ojalá lo podamos en práctica para que vea cómo se utiliza, ¿vale? Y teniendo en cuenta que vamos a ver una serie de profesionales que son unos cracks en estos temas y ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque eso es lo otro bonito del PCR es lado, ¿vale? Es de compartir desde la lógica del amor y ver que co-creamos todos juntos. Y no es decir, hoy yo tengo el cleje y el cleje es lo que vale, hoy yo tengo la biodanza y la biodanza es lo que vale, sino lograr esa armonía y tratar de cuajar eso y ver qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y lo tercero es que, bueno, al final decidir dónde lo vamos a ir a hacer y echar a andar toda la mecánica de eso, cuando pongamos fecha, etcétera, etcétera, que la idea es poder juntarnos. Yo creo que el punto no es juntarnos ahora en enero, tenemos todo el 2020, y ojalá, tenemos que poner una fecha en algún momento, pero creo que no es lo factible hoy día por los momentos que vivimos, pero yo diría eso. Propuestas, ¿cómo seguimos? ¿Vale? Hacemos otra reunión donde convocamos a todo el mundo y le hemos dicho que hemos observado que el tema de gestión de emociones. Marcel. Sí, he estado escuchando atentamente las ideas que han planteado y han salido y me llama profundamente como el desarrollo de la idea sobre la gestión de las emociones, en primer lugar, que eso lo rescato tremendamente, que en mi rol de estudiante y como novato y aprendí de esto he estado así fascinado porque ni siquiera me he leído la literatura más clásica de esto y ya estoy, es espectacular. Así que por ese lado, bien, yo creo que es una línea que podemos desarrollar, estoy plenamente de acuerdo, pero no me gustaría perder una idea que salió en el encuentro anterior, que creo que le dijo al Cristian, que tenía que ver con la red y definición de la relación entre las personas y el capital, si no me equivoco. Eso, Cristian, si me puede ayudar, me ha hecho mucho sentido como entender que quizás lo que pensábamos hace un mes de nuestras organizaciones, de nuestros espacios de convivencia, de nuestros espacios relacionales, yo creo que es distinto a lo que pensamos el día de hoy, dado todo lo que ha pasado, el entender cómo nos tenemos que relacionar, entonces ahí siento que es muy pertinente el tema de la emoción, pero cómo nos tenemos que relacionar en la organización, en nuestro espacio con amigos, familia, en fin, porque pareciera que ya no podemos relacionarnos como nos relacionamos igual. Entonces, creo también que atendiendo al objetivo del laboratorio que tiene que ver con la intervención de una organización, la relación de persona y capital, redefiniendo los aspectos que podemos aportar, yo creo que puede ser un punto interesante a trabajar, eso quería aprender y nada, he aprendido mucho en este pequeño espacio de reuniones. Lo que pasa, Marcelo, que un poco lo que hablábamos, esto es como el huevo de la gallina, no podemos trabajar elementos que tienen que hay bastante práctica, ¿vale? en términos de modelos de gestión, por ejemplo, la relación entre el capital y la colaboración o los trabajadores, ¿vale? No lo podemos trabajar si antes, por ejemplo, este tema no está instalado. ¿Vale? Y creo, por lo que estamos hablando, de que este es un tema hoy día, pero casi a grito, que antes de venir a instalar modelos de gestión, o sociocrático, o locrático, y hay un montón hoy día literatura que se está compartiendo, tenemos que entrarle con esto, ¿vale? Como en buen chileno tenemos que tenemos que entrarle con esta temática, entonces, yo creo, yo pensaba que ese era un tema, la relación del capital con los trabajadores, pero efectivamente ese es un tema que hoy día existe en literatura, existe en práctica, etcétera, y que obviamente hay que conversarlo, pero este, aunque pareciera que tenemos mucha literatura, mucha práctica, etcétera, sino no estamos educados como dice Diana Rosvaldo y la Sole que están en el CLEJE, no estamos educados desde una, y aquí creo que todos estamos de acuerdo, desde esta gestión emocional, desde esta gestión humana, y hoy día sí, habíamos gente que nos preocupaba un poco más, y no es que con esto solucionemos los problemas, pero por lo menos colocamos una base, un colchoncito, un poco más, más fértil, una tierra más fértil, para poder trabajar en un montón de otros temas, ¿vale? Se tuvo que irla a vivir, no sé si, ya para ir cerrando, ¿les parece que convoquemos con la primera parte lo que habíamos definido? Sí. Yo sé que es un poco etéreo, para algunos, para nosotros no, pero si hacemos una reunión, a lo mejor buscamos una fecha, como le hicimos el otro día con el Doodle, de aquí a diciembre, antes de fin de año, para hablar justamente del tema de la gestión emocional, etcétera. Yo también le podría juntar un poco con el grupo El Cleje Samich, que hay un montón de gente que vive, y porque se planteó, ¿vale? El único miedo que puedo llegar a tener, la pregunta es que, como es un espacio más de divagación, de invitar gente, etcétera, se nos puede ir por otro lado. De repente, mejor no mezclarlo. Estoy ahora dándole vuelta y digo, mejor, porque aquí estamos hablando de una cosa más, estamos construyendo un proceso para juntarnos. A lo mejor invitar a la gente pero en esa lógica. A lo mejor invitarlo pero con una dirección, porque me, o sea, creo que el tema del Cleje, con esto, hace el link muy bien con lo que es este GRD, porque también estamos en un contexto que estamos entre GRD, entonces yo también estaba pensando un poco en eso. Que nosotros vamos a, porque hay escuelas de coaching, de Newfield, hay distintas miradas que están abordando un poco este, desde lo emocional, pero también estamos en este GRD. Y, mejor que pero, y, estamos en este GRD. Entonces también tiene que ser acuerdo a lo que este GRD es, que está un poco más en la acción, que está un poco en el generando estas redes amorosas también, de ir construyendo. y creo que invitar a las personas del Cleje Summit creo que sería positivo, solamente a lo mejor contextualizando, que es para la dirección de generar este encuentro y este laboratorio, digamos, por eso sería la bajada como para poder llevarnos en esa dirección, que es como nosotros nos hacemos cargo de lo que nos pasa grupalmente, porque cuando hablaba de contención hablaba de esto, de generar ese espacio de conversación como ahora, pero un poco más masivo, y de ir tomando un poco qué es lo que es importante, qué es lo que no, porque eso vamos a tener que ir a replicarlos también cuando se sistematice todo esto también al otro, cuando nosotros lo entreguemos, o sea, si queremos trabajar en equipo, queremos tener sentido, esto es parte importante del trabajo colaborativo, así que el otro cuando lo entreguemos a la organización también va a tener que ver una baja de esto mismo que nosotros estamos, de estas conversaciones que estamos teniendo. Ahora, hay una pregunta que tú colocas que a mí me hace mucho sentido para iniciar este proceso es que desde la gestión humana emocional, qué me pasa y qué quiero salir de una lista acá. Eso lo dijo, yo se lo copié a la viviciana que se fue. Sí, puede ser. Sí, ahí ya. También lo ha planteado, no sé, ha estado dando cuenta. Claro, es que yo anoté también lo que cada uno iba diciendo. Sí, y a lo mejor ese link, o linkearlo un poco con lo que estamos aquí con TG Redes también, hay como hacer ese cierre un poco ahí y hacer convocar con algunas preguntas yo creo que porque con las preguntas uno también va focalizando un poco en lo que quiere cosechar. Entonces, eso sería interesante ver qué vamos a preguntar. Yo no soy muy amigo de poner una lista larga de preguntas, pero dos básicas. No, dos. Sí, eso. Nos interesa abordar el tema de la gestión humana de las emociones. Esa es una pregunta y la segunda es ¿qué me gustaría la que está aquí, la que decíamos? ¿Qué me pasa y qué quiero salir a realizar desde ahí? ¿Vale? Podemos colocar esas dos preguntas que son un poco, no son fáciles de responder. Propongo lo siguiente, hagamos un pequeño escaneo de fecha, hacemos un chequeado rápido, ¿vale? Ya, ok. Nos estamos pasando. Yo no sé cómo lo tenemos la semana del 2 de diciembre o la semana del 20. Yo iría más tirado para el 2, ¿vale? Yo el 2 estoy acá. Sí, yo... ¿Volumen martes? Sí, yo puedo del 2 al 4 tranquilamente porque creo que viajo el 6. No estoy acá. Yo sí puedo, no tengo problema. Vale. ¿Son buenas fechas? Vale. Entonces, voy a mover por esas fechas por con él porque yo los Google todavía la Paula colocó el Google que estaba súper bien pero tenía muchas opciones y que hay que limitar un poco el... ¿Vale? Ok. Oiga, muchas gracias. Mi chequeado es Me voy feliz, mucho más orientado, rico de estar conversando estos temas que creo que son importantes porque el tema esotérico pero en realidad mucha idea de gestión emocional y de gestión humana me voy feliz. Gracias, su check-out. Yo también me voy contenta y entusiasmada y atenta a lo que sigamos trabajando. Gracias. Yo también por acá me voy contento, sigo en paz, voy ahora a pasar por Reñaca que es un lugar que ayer hubo mucha rabia, mucho odio y creo que estos espacios de reflexión que estamos teniendo de ser un aporte es lo que va a permitir mitigar toda esta rabia que pueda estar fluyendo y ojalá podamos gestionar esas emociones y llevarlas hacia la armonía. Abrazos a todos. Vale, gracias. Sí, a mí también me gustaría despedirme ya y agradecer el espacio y aprendí mucho y feliz también de poder colaborar acá. así que con ganas de poder seguir cambiando el mundo a partir de estas cosas. Muchas gracias. Bueno, yo también me voy emocionada. Se lo va a hablar con el corazón bien así calientito, tranquila también y confiando en lo que estamos construyendo. Me hace mucho sentido profundo en esta situación tan intensa que estamos viviendo en el país. Los chicos que están allá en Valpo, en Viña, me imagino porque está súper intenso. Menos mal que en la Serena ya se calmó un poco. Siguen marchando pero están más localizados a ciertos horarios. Así que ya para mí cumplió un espacio de contención esto de crear esta cosa, esto de conversar juntos, ver lo que nos pasa, qué es lo que queremos ya también es inspirador y me deja con esta... Estoy segura que va a surgir algo muy positivo e importante por lo menos para nosotros. Espero pronto poder verlos. Un abrazo grande. Vale. Ok. ¿Alguien más? No sé quién más está. Claudia se fue. Está el pizarrón. Vale, sí. Tienen que abrir los micros. Vale. Vale, vale. Creo que ya está. Ok. Bueno. Muchas gracias. Y vamos comunicándonos por el chat. Voy a terminar la grabación. Gracias.